Dándole seguimiento al caso de Devani, Susana, Escobar Basaldúa en Nuevo León, queremos informar que el día de ayer, como parte de la colaboración permanente que hay entre el Gobierno de México y la Fiscalía de Nuevo León, se realizó un nuevo cateo al motel donde acontecieron los hechos para seguir nutriendo las pesquisas y las indagatorias y precisamente el día de hoy, 30 de junio, ya la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está solicitando al Poder Judicial que obsequie ya la exhumación, que ya está concertada y se prevé que entre el día de hoy, mañana, primero, el 2 y hasta el 3 de julio, inclusive el grupo de especialistas que está ya arribó a la ciudad de Monterrey y que se va a trasladar al municipio de Galeana, en Nuevo León, para la exhumación del cuerpo de Devani, Escobar, ya está ahí para poder determinar con certeza, a partir de peritajes y de la homologación de los dictámenes forenses, cuál fue la causa del deseo lamentable de Devani, Escobar. Siempre se está en contacto con don Mario Escobar y Dolores Basaldúa, los padres de Devani. Y aquí está el cuerpo que está ya sentado en Nuevo León, es un equipo interdisciplinario, está el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien mediante un oficio de colaboración la Fiscalía de Nuevo León le pidió intervenir. Hay un especialista de ONU Mujeres, perito sobre todo él por sus capacidades forenses, que es un especialista forense. Hay un equipo legista de la Fiscalía de Nuevo León, hay también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del área de medicina y hay especialistas también aquí del propio gobierno federal. Estaremos informando en su oportunidad. Siguiente. También, como ayer se dio a conocer el lamentable y reprobable homicidio en Ciudad Victoria del periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz. Este evento fue a las 9.15 horas afuera de su domicilio. Dos sujetos armados se presentan a bordo de una motocicleta y descargan cinco proyectiles de armas de fuego, asesinando a Antonio de la Cruz e hiriendo gravemente a su hija Cintia. En un primer momento la noticia había sido que Cintia había perdido la vida, posteriormente se pudo aclarar, es parte del vértigo de la información, sí se sigue en estado delicado y la esposa de Antonio no estaba en el lugar del evento. Antonio era reportero del periódico, era reportero del periódico Expreso, también era vocero o titular de comunicación social del Movimiento Ciudadano en Tamaulipas. Las notas periodísticas de él eran más relacionadas con el campo y el clima, aunque también hay algunas que tienen que ver con temas más de carácter, de cuestionamiento de autoridades de carácter local. Y hasta el momento no se tiene conocimiento que el periodista haya sido amenazado con anterioridad, no estaba incorporado al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no obstante lo anterior, el subsecretario Encinas a través del mecanismo ya están en comunicación y van a apoyar a la viuda. Comentar que por instrucciones de la superioridad se estableció comunicación también tanto con la Fiscalía Local de Tamaulipas, pero también con la Fiscalía General de la República, la cual queremos destacar ahí el trabajo de la fiscalía, del fiscal y de la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, porque a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores. También ya el día de ayer se giró oficio por parte de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación, de esta carpeta y todos sus anexos para que la fiscalía lleve el caso. Y la Fiscalía General de la República ya solicitó al gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la CONACE, que contribuya a la investigación de este doloroso caso. Con relación al operativo de búsqueda de José N. alias El Chueco en Chihuahua, en Urique, en la parte de Chihuahua y de Sonora que colinda, a partir del homicidio lamentable y reprobable de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Eleodoro Palma Gutiérrez, ocurrido el pasado 20 de junio, a partir de la participación del Ejército Mexicano, en coordinación con las autoridades locales de Chihuahua, en especial la fiscalía local, hay un despliegue permanente que permitió, primero, recuperar los cuerpos de las víctimas, pero como aquí el presidente instruyó, eso no significa cesar la investigación, mucho menos cesar la búsqueda y dar con los responsables. En consecuencia, a partir de estas operaciones, del día 25 al 28 de junio, se han logrado detener 11 personas vinculadas a la célula criminal de José N. alias El Chueco, tres de ellos familiares directos. Se continúa con la búsqueda para la detención de José N. alias El Chueco para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables. Siguiente. Sigue vigente, desde luego, la boleta de búsqueda partir de luego, la boleta de la bağrido de Chihuahua lo que va a hacer y establece la búsqueda de la sala de México, lo que va a hacer es decir, doit asegurar las aeropuدا Dzigufera, tu ajustar las informaciones de los